Te quiero mi vida, te quiero mi vida, lo quiero bien. Te adoro mi vida, te adoro mi vida, nunca podré vivir sin ti. El tiempo no pasará en nuestro amor. El tiempo no pasará en nuestro amor. Y unidos los dos, vencemos al color. Y unidos los dos, vencemos al color. Que hoy día nos tortura y atormenta. Que hoy día nos tortura y atormenta. Te quiero mi vida, te quiero mi vida. Óyelo bien, te adoro mi vida, te adoro mi vida. Nunca podré vivir sin ti. El tiempo no pasará en nuestro amor. El tiempo no pasará en nuestro amor. Y unidos los dos, venceremos al color. Y unidos los dos, venceremos al color. Que hoy día nos tortura y atormenta. Que hoy día nos tortura y atormenta. Y atormenta.